Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a seguir indagando la anatomía y en este caso vamos a ver otros grupos musculares del tronco que son importantes y que van a tener una participación interesante en la realización de los ejercicios para el trabajo de toda la musculatura que conforma mi tronco. Inicialmente nosotros ya conocemos diversos grupos musculares que encontramos rodeando la columna vertebral y en este caso hemos marcado dos de ellos, el musculo psoas que observamos que se encuentra justo lateral a lo que es el cuerpo vertebral, en este caso es una vértebra lumbar y por otro lado tenemos el cuadrado lumbar, el cuadrado lumbar lo vemos que es más lateral y se encuentra justo al lado de la apófisis transversa, dos músculos importantes con una disposición diferente y una orientación diferente. Vamos a verlo en esta imagen para intentar aclarar su disposición. Bueno, hemos marcado el psoas, tenemos un corte transversal, tenemos la tercera vértebra lumbar y vemos el psoas como se coloca justo en la zona lateral del cuerpo de nuestra vértebra. Este es el psoas pero aquí lo tenemos también junto a un gran amigo suyo porque normalmente se denominan juntos que es el ilíaco y se suele hablar del psoas ilíaco y el psoas mayor es un músculo que tiene más orientación, más extensión y el psoas menor es más pequeñito pero todo eso lo vamos a ver en un tutorial que se ha creado específicamente para conocer su anatomía al detalle. Este es un músculo importante y tendremos que analizarlo y ver qué pasa con él al hacer el trabajo sobre todo de los ejercicios destinados a la musculatura abdominal. Luego hablamos del cuadrado lumbar que como vemos está por detrás del psoas y se dispone en una zona un poquitín más lateral justo al lado de la apófisis transversa. La apófisis transversa vemos ahí las dos que tiene la vértebra y que tienen esa orientación hacia el lado en contraposición a la apófisis espinosa que es ese huesecito más largo que va hacia atrás y que es el que nos podemos tocar con la mano perfectamente al colocarla en nuestra espalda. Aquí tenemos una visión anatómica de dónde nace y dónde llegaría el cuadrado lumbar y lo vemos marcado en ese corte transversal en una posición que ya conocemos gracias a las imágenes anteriores. Podemos utilizar la aplicación que estamos trabajando en este MOOC para poder ver el cuadrado lumbar y sus acciones. Vemos a la izquierda una visión frontal, vemos ahí cómo tiene una orientación muy concreta que sale de la cresta ilíaca y cómo sube hasta la última costilla enganchándose a las apófisis transversas y luego vemos en la parte de la derecha una visión lateral con una disposición que hace que sea un músculo que participe en la extensión del tronco. Por tanto, será un músculo que no sólo hará inclinación lateral porque por su disposición tiene una gran capacidad para ello, sino también un sinergista de la extensión lumbar junto a otros grupos musculares. Sinergista significa ayudante. Pero hay otros músculos importantes, en este caso más superficial, el latín ladisimus dorsi, más conocido por nosotros como dorsal ancho y que tiene una importancia muy grande en lo que es el control de la estabilidad de nuestro tronco y por tanto es un músculo interesante para trabajar porque, entre otras cosas, se engancha por la zona lumbar y a un elemento anatómico muy importante que es la fascia toracolumbar. Vamos a ver su anatomía con más detalle. Un músculo muy amplio, con acciones sobre el hombro, pero no debemos olvidar la capacidad que va a tener sobre acciones en la zona lumbar. Vemos como tiene puntos de unión en la cresta ilíaca, apófisis espinosas de L5 a T7, costillas de octava a dodécima, fascia toracolumbar como indicábamos, y todo ello en referencia al punto de inserción a nivel del húmero le da una gran capacidad para hacer movimientos de extensión escápulo-humeral, pero lo importante es que por su unión a la fascia toracolumbar va a ser un músculo que también va a ser capaz de hacer cosas a nivel del tronco y por tanto va a participar en el movimiento del mismo. Llegados aquí, una vez hemos visto abdominales, lumbares y otros grupos musculares como psoas, como cuadrado lumbar, como dorsal ancho, hay que recordar algo que va a ser muy importante y que no debemos olvidar. Hay una dicotomía entre acciones articulares y músculos, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer que un músculo en concreto se activen y otros no. Nosotros hacemos acciones, acciones articulares, movemos articulaciones y ese movimiento va a conllevar una serie de activaciones, unos patrones neuromusculares de activación de diferentes grupos musculares y por tanto actúan en conjunto y colaboran unos con otros. Por eso no vamos a hablar de trabajo de músculos concretos, sino vamos a trabajar y vamos a ver cómo determinadas acciones articulares generan aumentos de la actividad de aquellos músculos que yo quiero fortalecer. Y en este sentido, recogiendo toda la anatomía de todos los tutoriales, podemos decir que si hago flexión, recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno son los que la realizan, la extensión, erector espinal, gran dorsal, que en este caso es dorsal ancho, cuadrado lumbar y multifidus, la inclinación al mismo lado, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso abdominal, erector espinal, dorsal ancho y cuadrado lumbar, la rotación del tronco, oblicuo interno y dorsal ancho del mismo lado y oblicuo externo y multifidus del lado contrario. Vemos que trabajan muchos músculos para realizar la misma acción articular. Y si fuera rotación de la pelvis, pues como siempre permutamos las relaciones. Oblicuo interno y dorsal ancho de la zona contralateral y oblicuo externo y multifidus del mismo lado. Pero hay un músculo que no debemos olvidar que es el glúteo mayor, un músculo importante que tiene una orientación anatómica situada en la zona de la pelvis y cadera y que veremos que tiene una importancia muy grande cuando realicemos ejercicios para la musculatura lumbar que va a colaborar sobre todo por las acciones que tiene en la pelvis. Por tanto será otro grupo muscular que analizaremos en este MOOC y para el cual realizaremos ejercicios en el que veremos cuáles son más efectivos, cuáles son más seguros para poder hacer ese trabajo de mi musculatura del tronco. Teniendo en cuenta que la acción principal del glúteo mayor es la extensión cosofemoral, o sea en la extensión de cadera, aunque también realiza como vemos rotación externa de esto. Los glúteos se entienden que son unos grupos musculares, todos ellos porque hemos hablado solo del glúteo mayor pero existe el mediano y el menor, que están inhibidos, pero como siempre hemos dicho hasta el momento, mejor evaluar y luego tomar decisiones. No asumir que las cosas van a pasar de una forma, sino evaluar cuál es la situación. Y finalmente, llegado a este punto, vamos a hacer una evaluación muy sencilla, vamos a ver quién es quién. Empecemos por el oblicuo externo, ¿dónde está? Si recordamos, lo tenemos en la zona lateral, el más externo de los abdominales, multifidus, parte posterior, justo al lado de la apófisis espinosa, erector espinal, a la derecha de éste, parte posterior, más lateral, más externo, seguimos con el transverso abdominal, en este caso lo tenemos en la parte más interna de esa zona lateral, seguimos con el cuadrado lumbar y lo tenemos en esa disposición, como ya hemos podido ver, recto abdominal, parte anterior, la masa anterior, oblicuo interno, un ancho del abdomen, justo debajo del oblicuo externo y finalmente nos queda el psoas, que en este caso es el que aparece marcado en la imagen. Con este recordatorio final de quién es quién y dónde estoy, finalizamos este tutorial de más anatomía del tronco, del análisis de otros grupos musculares que van a ser importantes y que nos permiten seguir trabajando para profundizar en este MOOC sobre cómo fortalecer de forma efectiva y saludable la musculatura abdominal y la musculatura lumbar. Un saludo.